Porque aquí ya no vamos a estar hablando si conoces cierta parte del framework de Android o cierta librería, sino que todo es mucho más a alto nivel. Temas de desarrollo de software, de diseño de software, de arquitecturas... Muy buenas, de Desperto. El vídeo de hoy te va a resultar muy interesante porque vamos a hablar de cómo dominar los procesos de selección. No en estas empresas en las que simplemente hablas con recursos humanos y ya accedes en función de las necesidades, sino aquellas en las que tenemos procesos de selección un poco más largos, con distintos caminos en función del puesto al que vayas a acceder y con las distintas habilidades que te van a requerir. Durante varios meses llevo hablando con distintas personas dentro de los procesos de selección, con recruiters, con personas de recursos humanos... Y he llegado a ciertas conclusiones que quiero compartirte en el vídeo de hoy sobre cómo son esos procesos y qué necesitas hacer para preparártelos. El primer punto a tratar podría ser probablemente cuáles son esos conocimientos técnicos que requieres, pero este punto no lo vamos a tratar aquí porque se va a tratar a fondo en la Semana Coders a la que te invito a que te apuntes tanto en el primer comentario como en la descripción porque vamos a tratar todos estos temas mucho más a fondo. Vas a tener vídeos, sesiones en directo, un grupo de Telegram con mucho contenido extra... Así que apúntate hoy y no te lo pierdas porque va a ser increíble. Pero ya que ya hemos adquirido esos conocimientos base que nos van a requerir todas las empresas, ¿cómo va a funcionar ese proceso de selección? ¿Cuáles son los pasos que vamos a tener que ir dando? Yo aquí he visto una estructura muy habitual que suele corresponderse con tres entrevistas, cada una de ellas enfocadas en ciertos puntos específicos de la personalidad del posible empleado, así como de sus conocimientos tanto técnicos como también las denominadas soft skills o habilidades blandas. Estas tres entrevistas suelen ser las siguientes. La primera de ellas sería una entrevista directamente con recursos humanos, normalmente por teléfono, donde suelen comprobar que tu perfil encaja con lo que están buscando para el puesto en el que te estás postulando. Luego suele haber una segunda prueba técnica, donde tendrás que hacer una pequeña aplicación siguiendo las características que te indiquen para demostrar cuáles son tus conocimientos técnicos. Y normalmente suele haber una tercera entrevista, donde ya vas a las oficinas, conoces a parte del equipo con el que vas a trabajar y allí te harán una nueva prueba que normalmente suele ser en pizarras, resolviendo algunos problemas y viendo cómo te adaptas a las distintas situaciones en las que te van a ir poniendo. Si te parece, vamos a ir uno a uno desgranando cuáles considero que son los puntos más importantes que tienes que dominar para poder tener éxito en cada una de ellas. En la primera entrevista con recursos humanos, lo principal es, por supuesto, cumplir con la mayoría de las características que se indican en la oferta de empleo, pero también hay algunas cosas más importantes, como por ejemplo, saber vender tu valía, por qué puedes aportarles valor a esa empresa. Aquí es muy importante que te vayas a la página, que entiendas en qué tipo de proyectos están trabajando o que conozcas muy bien su producto si vas a dirigirte a una empresa de producto. Y también un punto muy importante y que van a valorar durante el proceso de selección es que encajes con la cultura de la empresa. Esto tiene un nombre muy particular que ya existe en todos los procesos de selección, que es lo que se llama el Culture Fit, que es el encaje con la cultura de la empresa. Y ahí lo más importante es que te vayas a la web nuevamente, que investigues, porque muchas de ellas tienen publicado cuál es la cultura de la empresa y que veas cómo encaja tu personalidad y tu forma de trabajar con lo que allí buscan. La mayoría al final son muy parecidas, lo que buscan es que sepas trabajar bien en equipo, que te sientas apasionado por el producto, que tengas ganas de aprender, de seguir evolucionando, de ayudar a los demás a que ellos también evolucionen. Todo este tipo de cosas son muy comunes a todas las culturas de empresa y es importante que primero las sientas como tuyas, aquí no vale forzar nada. Y por otro lado, que vayas preparando cómo explicarles por qué tú encajas con esa cultura, porque en muchos puntos del proceso te irá surgiendo la necesidad de demostrar que encajas con esa cultura. En recursos humanos tendrán unas pequeñas pautas con las que ir filtrando. Por supuesto, no pueden entrar muy a fondo en cuanto a temas técnicos, pero sí que harán una revisión superficial de qué es lo que conoces, en qué tipo de proyectos has trabajado y cómo eso coincide con lo que necesitan en este momento para su empresa. La segunda entrevista suele ser una prueba de código y aquí vas a tener que demostrar tus habilidades. Normalmente todas las empresas piden una serie de conocimientos muy comunes, que son de los que vamos a ir hablando durante la semana Coders, que te recuerdo que la tienes en la descripción. Y lo ideal en este punto será que crees una aplicación, una pequeña aplicación base que cumpla todos los requisitos que normalmente te van a pedir. ¿Esto por qué es? Porque cuando llegues al proceso de selección y te pidan que hagas una aplicación, empezar de cero va a ser muchísimo trabajo. Normalmente te van a dejar una serie de días, a lo mejor cuatro días, un fin de semana o un tiempo limitado en el que tienes que hacer el máximo posible, entregar la mayor calidad de código en el menor tiempo posible. Si tú ya tienes una aplicación base con todo configurado, con la típica estructura de lo que vas a necesitar, cuando tengas que replicar la aplicación que te pidan, va a ser todo mucho más rápido. Obviamente habrá cosas que adaptar, pero si por ejemplo ya estás utilizando inyección de dependencias, pues el inyector ya lo tendrás configurado. Si estás utilizando cierta arquitectura, la arquitectura ya estará montada y no tienes que pensar en ello, ni de estructurarlo, ni los módulos que vas a utilizar, ni un largo etcétera. Entonces, si todo eso ya lo tienes avanzado para cuando te envíen la prueba de código, el proceso va a ir mucho más rápido y te vas a poder enfocar en lo que realmente importa, que es resolver de la mejor forma posible el problema que te están pidiendo. Aquí cada empresa va a tender a valorar mucho ciertos conocimientos u otros en función de lo que ellos utilicen en su día a día, pero es verdad que si tienes unas bases sólidas de desarrollo de software, todo va a ser mucho más sencillo, porque aunque no sea exactamente lo que ellos piden, van a ver que tienes conocimientos y que va a ser fácil que aprendas lo que ellos utilizan en su día a día. Pero si tienes la oportunidad de, por ejemplo, hablar con gente que actualmente esté trabajando en esa empresa o buscar charlas que hayan dado en distintos eventos y que puedas ver por YouTube o todo este tipo de conocimiento extra que te ayuda a saber cómo trabajan ellos en su día a día, te va a ayudar muchísimo a que la prueba de código vaya muy encaminada hacia lo que ellos necesitan y lo que ellos van a buscar. Como ves, gran parte de acceder a un proceso de selección, sobre todo ya cuando vamos a empresas un poco de más alto nivel, consiste en investigar a la empresa, en saber cómo trabajan, en saber cuál es su cultura y en adaptarte a ello durante todo el proceso. Por último, tendrás normalmente esta tercera entrevista que te comentaba, donde ya vas a las oficinas, conoces a parte del equipo y trabajas durante un tiempo con algunas de las personas del equipo en solucionar un problema. Normalmente este problema se suele hacer en una pizarra y directamente se trata de un modelado de aplicaciones. No vas a tener que implementar nada allí, in situ, pero sí, mediante una serie de cajas y de las relaciones que existen entre ellas, tendrás que ir explicando cómo implementarías la solución al problema que se te está mostrando. Aquí muchas veces no es tan importante la solución que tú des como de cuánto escuches a las personas con las que estás participando en ese proceso. Que vean que la información que te dan la estás aplicando, que entiendes lo que te están diciendo, que admites las críticas y sabes construir en torno a ellas una nueva solución, porque allí el resto de personas van a estar para ayudarte a llegar a esa solución, pero también quieren ver, muy importante, cómo trabajas en equipo. Además, cómo sabes explicarte, cómo explicas a los demás. Una parte que puede ayudar mucho aquí durante todo el proceso es que ya tengas una marca personal bien elaborada, es decir, que por ejemplo, tengas un blog con artículos o un canal de YouTube con vídeos donde ya se demuestre que tienes ciertos conocimientos y que los sabes explicar bien. Porque una de las partes que más se valoran en todos estos procesos, y esto también es un poco transversal a todas las partes del proceso, es que no solo seas tú un buen desarrollador o una buena desarrolladora, sino que seas capaz de enseñar a los demás y de llevar al equipo a un nuevo nivel. Muchas veces no es tan importante solo lo que sabes, sino también cómo transmitirlo. Por supuesto, también en esta parte del proceso de selección, vuelve a ser muy importante que seas capaz de demostrar todos esos conocimientos técnicos. Porque aquí ya no vamos a estar hablando si conoces cierta parte del framework de Android o cierta librería, sino que todo es mucho más a alto nivel. Temas de desarrollo de software, de diseño de software, de arquitecturas, testing, todo esto se va a validar muchísimo y es lo que vamos a estructurar durante la semana Coders para que te lo lleves a casa y puedas empezar a prepararlo por tu cuenta poco a poco. Luego, en algunas empresas te pueden pedir algunas partes de algoritmos. Aquí en España no es tan común y creo que en gran parte de Latinoamérica tampoco. Pero si tienes conocimientos básicos sobre algoritmia, te pueden ser de mucha ayuda también. No hay que llegar a niveles, a no ser que te enfrentes a esos tipos de procesos de selección, a niveles como los de Facebook, los de Google, etc. Pero sí que tener los típicos algoritmos básicos conocidos puede ser de mucha ayuda. Si te interesa este tema, dímelo en los comentarios porque a lo mejor puedo crear un vídeo extra con cuáles son los algoritmos típicos que se pueden pedir en los procesos de selección para que te sea más sencillo preparar esta parte. Así que por recapitular puntos importantes, cuando vayas a entrar en un proceso de selección, lo primero es investigar mucho a la empresa. Ver qué tipo de tecnologías usan en su día a día, si a lo mejor las tienen públicas tanto en artículos, en charlas, etc. Ver cuál es la cultura de la empresa para entenderla y adaptar tu mensaje a ella. Pero no solo eso, sino también tener en mente que van a valorar cosas como el trabajo en equipo, cómo eres capaz de explicar tus conocimientos a otras personas. Por tanto, los tienes que tener muy claros. También, cómo puedes sumar dentro del equipo y con temas que a lo mejor ellos no conozcan pero que tú crees que les pueden ser de utilidad. Y por supuesto y primordial tener asentados esos conocimientos que a día de hoy todas las grandes empresas y startups del sector están demandando y que muchas veces nos dejamos de lado por intentar aprender todas las novedades, todos los temas del framework, de la tecnología en la que estemos trabajando. Así que ya solo me queda animarte una vez más a que tanto en la descripción como en el primer comentario te apuntes a la semana Coders porque de esa forma tendrás una ruta clara, una guía de cuáles son los conceptos que tienes que aprender y cómo dominarlos. Así que de verdad espero verte en la semana Coders que empieza muy pronto y como siempre si te ha gustado este vídeo suscríbete, dale a la campanita, haz like y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Un abrazo del experto!